¡Que se esmigas en los parlantes! ¡Que se esmigas en los parlantes! ¡Que se esmigas en los parlantes! ¡Vamos Ruedi! 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 Ay, dime qué pensaste tú, que no había mejor que tú Si supieras y supieras que me tienes en el cobal Me dejaste, fuiste tú, la que pierde aquí eres tú Pensabas que me iba a morir cuando dijiste ya Ay, que salí en general, en la que pinta te boté Es que tú querías verme llorar, llorar, que tú se fue a beber, a beber Es que salí en general, en la que pinta te boté Es que tú querías verme llorar, llorar, que tú se fue a beber, a beber Esa noche amanecí bailando, equivocaste conmigo Ay, que salí en general, en la que pinta te boté Es que tú querías verme llorar, llorar, que tú se fue a beber, con charlitos ruedas Ay, que salí en general, en la que pinta te boté Es que tú querías verme llorar, llorar, muchas gracias Colombia Buenas noches, buenas noches, buenas noches